El feminismo siempre ha sido algo muy importante en mi vida y es algo que tenía muy claro que quería abordar en mi TCM, porque creo que es fundamental incorporar la igualdad de género en el ámbito de la educación y aprovechar estos espacios para dar visibilidad a temas que no se suelen tratar, más aún en un campo como el que abordó en el TCM, que es la sexualidad. Entonces es un tema que se ha venido abordando siempre desde una perspectiva masculina y sexualizada de la mujer y que me parecía muy necesario tratar de incorporarlo con una visión de perspectiva de género. Todo lo que yo había detectado ahora en mi práctica profesional, acompañando a estas jóvenes, por ejemplo, los estereotipos, las igualdad de poder, el racismo, estereotipos de religión, lo he podido contrastar y lo he podido hacer gracias a la participación de cuatro jóvenes muy valientes. El principal desafío para incorporar la igualdad de género en el TCM yo diría que fue el hecho de ser consciente de mis propias creencias y prejuicios, que al final están influidos como todos por la educación recibida y por la sociedad en la que vivimos y el tratar de desmontar esos prejuicios que yo tenía. Primero de todo, a nivel personal, es como un reconocimiento de todo el esfuerzo y dedicación que he hecho, no solo en el trabajo de final de grado, sino también durante toda la carrera. Me gustaría que me permitiera seguir investigando en temas relacionados con la igualdad de parte. A veces puede resultar un poco incómodo o abrumador hablar sobre género, pero que es fundamental, yo creo, que abramos estos debates y que utilicemos estos espacios para conseguir una sociedad más igualitaria. O sea, que creo que el esfuerzo al final merece la pena.